En esta pregunta me piden el valor de x El valor de x Vean que las ecuaciones ya están ordenadas Tenemos x, tenemos y, tenemos igual al número Este es el orden Primero la x, después la y, igual al número Este es el orden que tienen que tener las ecuaciones Primero la x, después la y, por último Entonces vamos a modo de 5, 1 Metemos 3, 19 Y menos 31 Y le damos igual 3 3 Menos 4 Y menos 17, ¿sí cómo está? Y como me está pidiendo el valor de x X me da menos 149 sobre 23 Entonces la opción de Es la opción Correcta